Conocida la noticia de la inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, llamó a consulta a su embajador ante esa comunidad en Bruselas, Darío Chirú, y el gobierno evalúa si retira o no a otros embajadores en Europa de los países que liderizaron la inclusión de esa nación en la lista de paraísos fiscales, lo que implicaría una serie de sanciones para Panamá. El presidente explicó que el país ha demostrado internacionalmente avances para lograr la transparencia en las transacciones financieras y mantiene una férrea lucha contra la evasión fiscal y el lavado de capitales. Pero para la Unión Europea no fueron suficientes los convenios suscritos con Panamá para el intercambio de información fiscal y la lucha contra la evasión. La Asociación Bancaria de Panamá considera inconcebible que la Unión Europea señale a ese país como paraíso fiscal. Después de todas las reformas que ha adelantado el gobierno y la banca en los últimos años y denunciaron que no fue equitativo el tratamiento que la Unión Europea le dio al país. El Consejo de la Unión Europea indica que Panamá tiene un régimen tributario preferencial nocivo y no se comprometió claramente a enmendarlo o abolirlo como se le solicitó. Desde 2016 la Unión Europea viene analizando los riesgos de terceros países que favorecen la evasión fiscal, la inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales bloquea el acceso de la Nación a fondos de desarrollo europeos y establece un control intenso de contribuyentes que actúen en dichas jurisdicciones y tengan operaciones en Panamá.